Vivir la vida al día es complicado Comer sopa marucho en uno pescal O al menos chingarme unos tamalitos Andar vagabundeando esta canijo Andele parce, de mi apiadece Déjeme limpiar el parabrisas y el cofre Le muevo el vientre como Shakira Piqué Antes de que se ponga el verde Yo solo le pido unos pesos Y que lo repita mañana Yo le deseo muy buen día Y que nunca le falte nada Yo solo le pido unos pesos A cambio de mi humilde chama Usted se va a ir para el cielo Va a ver que no le falta nada Yo ando trabajando por la avenida A veces traga fuegos en aquella esquina Por esos guitarreros y malabaristas Que Dios me los mando como familia Yo te hice ¿Cuál es tu problema? Yo te hice ¿Qué querías? Ni que fuera la escena el treco Dele parce, de una vez cuájese Ya vi la morra ya que le sobró del super No sea tan culey Le pediríase Antes de que se ponga el verde Yo solo le pido unos pesos Y que lo repita mañana Yo le deseo muy buen día Y que nunca le falte nada Mono loco Yo solo le pido unos pesos Y que lo repita mañana Yo le deseo muy buen día Y que nunca le falte nada Yo solo le pido unos pesos A cambio de mi humilde chamba Usted se va a ir para el cielo Va a ver que no le falta nada Le pido unos besitos Va a ver que no le falta nada Bueno, espero que les haya gustado bastante este video La verdad fue todo un odisea cero Andar por ahí en las calles con los malabares Y todo eso Chequenlo aquí en el detrás de cámara Además tengo otras parodias Aquí están Abajo están los links de la página de Mono loco Mi página de Facebook personal Además, abajo les dejo el canal de Alexander Trejo Que es el chico que le echa la mano con las letras Y el que canta en los coros Ahí, este, abajo están Además, la canción que están escuchando Es de la persona que se encarga de grabar el audio Su nombre es Derian Chequenlo aquí está el canal abajo Y esa canción que se escucha Es de él Bueno, esto ha sido todo por hoy Y esperen la siguiente parodia Y neta que vienen unas parodias muy, muy buenas Yo creo que Les tengo una sorpresa Cuando lleguemos a los 100,000 suscriptores Vamos a subir una parodia de ¿Lo digo o no lo digo? No, no, no No, no, es una sorpresa Bueno, nos vemos ¿Qué hubo les, pinche monoloco? Donde le puede ser, ya lo vi Échele ganas, cabrón Ahí andamos, se cae el perro de la C Cha, cha, cha ¡No!